1, 2, 3 Dale, dale, dale No pierdas el vino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Cuatro, porque si no lo Me acabo Dale, dale, dale No pierdas el vino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Dale, dale, dale Dale, dale, dale No pierdas el vino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Atención ¡Dale, dale, dale! Dale, dale No pierdas el vino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Dale, dale, dale ¡Atención! ¡Niños y niñas! ¡Llegó la hora de romper la piñata! ¡Dale, dale, dale a la piñata! ¡Dale, dale, dale a la piñata! ¡Traigan el palo, traigan la venda, una vuelta y a tumbar la piñata! ¡Dale, dale, dale a la piñata! ¡Dúmbala al suelo, que yo quiero caramelos! ¡Dale, dale, dale a la piñata! ¡Dúmbala al suelo, que yo quiero caramelos! En el, nos vemos todo lo que queda hoy. Todo lo que several marvels mejores. Same caramelas con mucho sabor. Dale a la piñata, Para el suelo es el fierro para nosotros. Dale! Vamos, vamos, vamos Dale, dale a la piñata, fúbala pa'l suelo que yo quiero caramelos. Dale, por arriba, dale, por abajo, dale, ya lo están tumbando. Dale, dale a la piñata, fúbala pa'l suelo que yo quiero caramelos. Dale, dale a la piñata, fúbala pa'l suelo que yo quiero caramelos. Dale, 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 déjame esa misión a mí. Me voy a reventar toda la boca, mamá. ¡Ah, vean qué cosas me van a ayudar, sí! Lento, muy lento, vamos andando. Lento, muy lento, y aquí nos paramos. Lento, muy lento, vamos andando. Lento, muy lento, y aquí nos paramos. ¡Rápido, rápido, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!